Antes de empezar el video tengo dos cosas que decir La primera ¿Qué chingados pasa a qué? Y la segunda ¿Alguien sabe dónde puedo conseguir cartón? No para Nintendo Labo No, quiero Quiero cartón Cartón para meter cosas Digo, para Para entrar ¿Me entiendes, no? No, en serio, la pregunta es Si sabes dónde conseguir cartón ¡Penigamer! ¡Es que comience el juego! ¡Hola, my friends! ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Posiblemente uno de los últimos videos que veremos En este cuartito Porque para la gente que no sabe Pues estoy a nada de mudarme De hecho, si no te enteraste Es que no viste, pues, el directo Chécalo, chécalo Pero bueno, antes de dejar este hermoso lugar Quise hacer un video que, pues, mucha gente me había pedido Que lo hiciera a pesar de que nadie me ha nominado Para hacer este tag Así es, hace mucho tiempo que no hago un tag Y, pues, me pidieron hacer este Y, pues, digo ¿Why not? Así que, primero que nada Antes de que se empiecen a hacer ilusiones Y antes de que empiecen a escribir comentarios Por el... Les explico Lamentablemente, este tag Es un maldito clickbait Sí, porque de seguro De seguro estás pensando Que viniste a este video Pensando que yo iba a contar una anécdota De la que estás pensando Y déjame decirte que ese va a ser el primero que voy a comentar Y no, no ha pasado Así que comencemos con el tag de Mi primera vez Primera palabra Eh, la verdad no estoy muy seguro Cuál fue mi primera palabra Eh... Maldita sea Oye, ¿me puedes ayudar en una cosita? ¿Qué? Eh, te quería preguntar ¿Recuerdas cuál fue mi primera palabra? Ay, no, mi hijo No, pues si, ni mi mamá se acuerda Yo tampoco, cabrón Primero mejor amigo Eh, bueno Yo no tuve un primer mejor amigo Hasta la secundaria Y tengo que decir Que mi primer mejor amigo Este... Se llama Emanuel Emanuel, si estás viendo este video Compadre Un saludo Ya hay que juntarnos Cada vez que voy pa' mi pueblo Me quiero juntar con ustedes Y no se puede ¡Chingados! Primera mascota Recuerdo muy, muy bien Y de esto ya Incluso hay fotografías de esto De que mi primera mascota Fue un conejo ¡2004! Ya, Tony Baja menos el gacho, cabrón Ah, sí Mascota mía, mía O sea Me pertenece Porque Al parecer Antes de que yo naciera Incluso había un perro en la casa Y yo no me acuerdo de ese perro Sinceramente Primer miedo Va a sonar un poquito cruel Pero le tenía mucho miedo A mis primos Ya que estos cabrones Eran fanáticos de asustarme ¿A qué me refiero? Sí, yo caminaba como gallina Déjenme en paz ¡Bum! Sí, eso era lo que pasaba todo el tiempo Puta niñez Primer tweet Buenos días ¿Cómo amanecieron? Yo amaneci bien Pokémon Ya tienen el Pokémon XY Y pongo una foto Del Pokémon Esmeralda ¿Qué? ¿Por qué menciono el Pokémon XY? ¿Qué? ¡Eso es el Pokémon Esmeralda imbécil! Primera cita Bueno, de esto ya había hablado hace mucho Este, lo hablé incluso en un video que subí ya hace rato De hecho lo puedes ver, este, si quieres No lo voy a volver a repetir Primer país al que viajaste Pues sinceramente yo no he salido mucho Este, simplemente he salido de Estados Unidos En muy pocas ocasiones Y pues... Mira, me iría a pasear No a vivir O bueno, si me dan la opción de vivir Pues tal vez Incluso tal vez Pero me gusta más pasear para allá Primer video que subiste a YouTube Oh Dios mío Vamos a reaccionar juntos, por favor Este video que estamos a punto de ver Damas y caballeros No está disponible para todo público Porque, pues... Antes el canal que yo tenía Era compartido con otras dos personas Mi hermano y uno de mis primos Y bueno, pues... Debido a la pena ajena que tenemos Estos videos ya no están públicos Así que no vayan a decir nada Hijos de la chingada Veamos entonces el video El video se llama Mis amigos y su forma de ser Es que hasta la calidad del video es mala Diviértanse Que seguro está muy mal escrito ahí Bueno, aquí verán Ochoa Vean la calidad de la cámara, por Dios No lo intenten en casa, por favor Esto era mi secundaria, eh Esto era mi secundaria Tratando de hacer pendejadas A los imbéciles Con mis amigos Maravilloso el Ochoa El bueno Ochoa En serio, no lo intenten Dios mío, mi cara ¿Qué tú dices? Ok, niño Ven esto que se acaba tú Ay, Dios mío Esto es un estúpido Conductor Es cagada de dinosaurio No, man Cualquier cosa era bizarra Es de cerebro ¿El qué? Esto Completamente maduros En la secundaria Mira, un ojo ¿Qué has descubierto? Es que me da el Christmas Tanta, me calla Aquí un amigo se puso a pelear Con una de mis compañeras The winner is The winner is Mariana Acércate Acércate, acércate 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 Hice un chingo de Zoom Sí, ya lo estoy acercando Con esto, mira Ahí tiene un aumento Le tiene un aumento Le dije, le dije aumento Le dije aumento Se llama Zoom, imbécil A ver, ¿qué es lo que pasó? 10 minutos después A ver, ¿qué pasó 10 minutos después? ¿Qué pasó? ¿Es en serio? ¿Te sientes bien, amigo? Grabando en el baño Clásico ¿Por qué? Ay, no puede ser Atacó a Gemma Dios mío, este video me da a Critch Toca la de What I've done ¿Qué madre? Ya saben, niños No hagan esto Si van a empezar en YouTube No, no Por favor, no No hagan esto Primer trabajo La verdad no recuerdo muy bien Cuál fue mi primer trabajo Pero sí recuerdo que He hecho varios trabajos Incluso he trabajado para mi propio padre Aunque yo sé que mucha gente Eso no lo cuenta Eso no cuenta Pero yo recuerdo muy bien Este, cuando mi madre abrió un ciber Y pues yo Le ayudaba en el ciber Y no recibí una paga Maldita sea Primera persona que te envió mensaje hoy Eh, fue mi novia Mandándome los buenos días Primera persona en la que pensaste esta mañana En mi novia Porque vi el mensaje Y pensé en mi novia ¿Qué? ¿Qué guatafa con las preguntas? Maestro de primer grado ¿Puta qué? No me acuerdo nada de la primaria Sinceramente en la primaria Prefiero olvidarla Y como no me acuerdo casi de nada Prefiero mantenerlo así No, sinceramente no me acuerdo Quien fue mi maestro en la primaria Primer concierto Bueno, mi primer concierto Eh, no fue así como que De una banda en específico Sino que fue más bien una Un concierto De una estación de radio O sea Una estación de radio Invito a muchos artistas Para que fueran a este concierto A tocar una canción De las tantas que tienen Y además era gratis Así que Qué chingados Era mi primera experiencia En un concierto Muchas gracias Hexa Por hacer un concierto De muchos artistas Igual estuvo Pero igual Bonita experiencia Primer ídolo Bueno, imagino que todos Tuvimos a nuestro padre Como ídolo En algún punto Así que Mi papá Ya de ahí fue Mario Bros Miyamoto Reggie Detalles Primer cosa de valor Bueno, si te refieres A la primer cosa Que me regalaron de valor Fue una Nintendo 64 Pero si se refieren A la primer cosa de valor Que yo conseguí Con mi propio esfuerzo Fue una Playstation 3 Primera red social Hermanito Sé que hay cosas Más antiguas Que la red social Que estoy a punto De mencionar Pero mi primera red social Fue Messenger Ya contéstale wey Cómo disfrutaba Messenger Porque era la única manera En la que podía Mantener contacto Con mis amigos A pesar de estar a distancia Existían mil cosas Para el Messenger O sea, había Nos divertimos Con cualquier tontería En serio Lo que ahora se llaman Emojis Antes se llamaban emoticones Y estos emoticones Tú les podías poner Una característica específica Para que cuando tú Lo pusieras en el chat Aparezca el emoticón En vez de la palabra Por ejemplo Si tú asignabas Una carita así Con las teclas Punto y coma Y un paréntesis Pues cuando pusieras Esas teclas Pues ya no iba a aparecer El punto y coma Y el paréntesis Sino iba a aparecer El emoji Pues guiñando Sin embargo Había personas Que se pasaban Mucho de lanza Y descifrar Uno de esos textos Era muy Muy difícil Incluso recuerdo Muchísimo Un emoticón Que me troleó Me troleó Por completo Había un emoticón De una carita Un Una carita Amarilla Que tenía un par de Bolitas Y una que se levantaba Yo todo inocente Pensé que estaba Haciendo el tipo Pero no No sabía Que se estaba Levantando el pelo Muchas gracias Por arruinarme En la infancia De Messenger Primer beso Bueno mi primer beso Fue con mi actual pareja Mi actual novia Y pues No les voy a platicar De eso Primer cigarro O chela Queda en blanco No No fumo ni tomo No Chao No Primer celular Oh madre santa Madre santa Todavía recuerdo muy bien esto Recuerdo que yo Veía mucho A mi papá Y a mi mamá Con sus teléfonos Mi papá tenía uno de estos teléfonos Que tenía una plumita Y la pantalla era táctil Y traía un chingo madral de teclas Traía un mini teclado El pinche teléfono Pero mi mamá tenía otro celular Un poco más sencillo Un poco más Normal Era uno de estos celulares Motorola En las que tú pues Tenías que abrir el teléfono Bla 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 Y el teléfono funcionaba Como teléfono chinga Tenía las teclas ahí Los números abajo Y pues Una Cruzeta Para poder Navegar en tu menú pues Y ese teléfono Que tenía mi madre Me lo pasó a mi Porque mi mamá Consiguió un teléfono Más moderno Y ese teléfono chicos Era un Motorola Esa cosa Me hizo maravillas Ese primer teléfono Me hizo maravillas En serio Tenía muchos juegos Y no sé por qué Les juro que no sé por qué El juego de ¿Cómo se llamaba el juego? Es que Estoy pensando en el nombre Pero no creo que se llame así Ok Me tardé un ratito En encontrarlo Para poder Mostrarlo en el video Pero por fin lo encontré Como les decía No sé por qué Me daba mucho Mucho miedo No el juego Sino la música Del juego Me daba mucho miedo Este juego Obviamente Como les digo Con la música Y recuerdo un día Este Que salimos de viaje A Querétaro Mi mamá estaba jugando Con este juego Y escucharlo Era una maldita tortura Pero bueno Ya me salí del tema Y pues sí Ese fue mi primer celular Pero bueno chicos Yo creo que hasta aquí Le vamos a dejar al video No porque yo quiera Sino porque Se me acabaron las preguntas Pero antes de irme Quiero dejar A tres personas nominadas Para que también hagan este tag Quiero nominar A Nintendo World 896 Bueno creo que ya no se llama así Se llama Mundos del erizo Algo Sí Sí Se llama así Perdón También quiero nominar A Kik2912 Y también voy a nominar A Ryokatex Así que chicos Pónganse las pilas Quiero ver sus tags Y bueno ahora sí Nuevamente les digo chicos Hasta aquí les vamos a dejar El video del día de hoy Espero que les haya gustado Sigan entretenido Si fue así por favor Me con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Por favor suscríbanse Que tienen unas cositas Buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Nuevamente Muchas gracias por haber visto chicos Y si quieren que Haga otro tag Este Háganmelo saber en los comentarios O pues Si les gustaría ver Alguna otra cosa De que les quisiera así Hablar de frente a frente Pues ustedes Háganmelo saber Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!